Estos son 10 destinos baratos para viajar en México. Número 1. Manzanillo, Colima. Manzanillo es una zona costera ubicada en Colima, con playas de arena dorada y un clima perfecto para relajarte y pasarla suave su avena. Su costa da con el Pacífico y es un excelente punto de reunión para la pesca deportiva, el surf, velero, buceo o snorkel. En este puerto encontrarás dos bahías, la de Manzanillo y la de Santiago, en las que hay complejos hoteleros, restaurantes, centros comerciales y vida nocturna, lo que garantiza una estancia divertida y a un precio accesible. Número 2. Puerto Escondido, Oaxaca. Esta playa oaxaqueña ofrece a sus visitantes experiencias únicas por precios accesibles. En este sitio encontrarás las lagunas bioluminescentes, donde en las noches sin luna podrás ver cómo se ilumina la laguna de Manialtepec. También puedes visitar el Centro Mexicano de la Tortuga, donde cada año se registran arribos de tortugas marinas y donde se encargan de cuidar los campamentos tortugueras de la Escobilla, Barra de la Cruz y Morro Ayuta. O bien puedes ir a las aguas termales de Atotonilco, una oportunidad para explorar la selva de Oaxaca y bañarte en las aguas curativas de un manantial, mientras admiras campos sembrados de árboles frutales y la fauna del lugar. Número 3. Ixtapas y Huatanejo, Guerrero. Este paraje costero está entre los 53 destinos más atractivos para visitar según el New York Times, gracias a su conservación natural, sus escenarios naturales y su vida marina. Este sitio es un excelente lugar para pasar tus vacaciones. Combinando un pueblo pintoresco con los escenarios típicos de la costa, aquí podrás montar a caballo, andar en bicicleta, surfear, pescar, observar la fauna marina y explorar la isla. Todo esto con precios accesibles. Número 4. Mérida, Yucatán. Mérida es la capital de Yucatán, sin embargo, es también una ciudad con una rica herencia cultural, en la que se mezclan las culturas maya, española y africana en una postal colonial encantadora. Su catedral, por ejemplo, está construida con piedras de ruinas mayas y es la más antigua de América. Además, en sus cercanías encontrarás diversos sitios arqueológicos de yacimientos mayas, haciendas que datan del siglo XIX, en conjunto con gastronomía e infraestructura moderna que hacen de este lugar una oportunidad de ver a México con nuevos ojos. Número 5. Cholula, Puebla. Cholula es conocido por combinar la historia prehispánica con la riqueza de la arquitectura colonial, siendo la imagen más representativa de este lugar la Iglesia de los Remedios, un templo construido encima de lo que fue la gran pirámide prehispánica. Este pueblo mágico permite a los turistas conocer la gran diversidad histórica de la región, en conjunto con atractivos modernos, bares, restaurantes, galerías de arte y artesanías que hacen de esta experiencia una gran oportunidad de conocer la cultura mexicana sin dejar de lado las comodidades. Número 6. Mazunte, Oaxaca. El pueblo oaxaqueño ofrece precios bajos y promete conquistar a sus visitantes. En él podrás visitar Punta Cometa, un centro ceremonial considerado de sanación en la época prehispánica, en donde podrás tener una vista panorámica del mar. Además, la playa de San Agustinillo y la Ventanilla se encuentran cerca de Mazunte. Debido a sus pocos habitantes, puedes disfrutar de la serenidad de la playa haciendo yoga, meditando o en alguno de los temas cales. O de igual manera, si lo prefieres, puedes visitar manglares y observar la biodiversidad de la zona. Número 7. Orizaba, Veracruz. Un pueblo mágico que ha sido parte de la historia de México desde antes de la llegada de los españoles. En él se encuentra el río Orizaba, el cual adorna la ciudad con sus aguas saltarinas, junto con los puentes que hay alrededor del lugar. Una vez allí, podrás pasear en su teléférico, ir al Poliforum Mieri Pesado o recorrer el Jardín Botánico Biori. Sus pintorescas calles y hermosas vistas naturales hacen de este lugar un sitio para disfrutar de unas vacaciones tranquilas mientras recorres el pueblo. Número 8. Sisal, Yucatán. Se trata de un puerto de cabotaje con arenas blancas y hermosos escenarios naturales, en conjunto con las aguas cálidas del Golfo de México. Sisal está ubicada al poniente de Yucatán y es conocido debido a su tranquilidad, la pesca y sus playas. Además, tiene el título de reserva estatal y es un área natural protegida, por lo que sus playas son semivírgenes y las vistas panorámicas de sus costas harán de tus vacaciones una de las más memorables. Aquí también encontrarás el Palmar, un cuerpo de agua para nadar y el Fuerte de San Antonio, los cuales son algunos de los atractivos turísticos del sitio. Número 9. Cuernavaca, Morelos. Otro de los pueblos mágicos que no te puedes perder es Cuernavaca. En esta ciudad encontrarás edificios coloniales como el Palacio de Cortés, una de las construcciones que mandó a construir el Conquistador de 1562, en donde actualmente se alberga el Museo de Antropología de Cuernavaca. Aquí también puedes visitar su catedral, el Jardín Borda, en donde se cultivan especies exóticas y que fue residencia de Maximiliano de Hezburgo o la zona arqueológica de Otto Panzolco, el asentamiento de los Tlahuicas que se encuentra en el pueblo. Número 10. Guanajuato, Guanajuato. La capital del estado homónimo es conocida por ser una de las ciudades coloniales más representativas del país. En esta ciudad podrás encontrar callejones recónditos, largos túneles subterráneos, plazas para tomar café y algunos de los sitios históricos más representativos de la independencia. Llena de cultura e historia, aquí puedes visitar el Museo de las Momias de Guanajuato, la Alhóndiga de Granaditas, lugar donde se dio la lucha de la independencia, el Museo Casa Diego Rivera o el Callejón del Beso, atracciones reconocidas a nivel nacional que puedes conocer a un costo accesible. Muy bien amigos, estos han sido los destinos que te quería compartir. Comenta aquí abajo si tú ya los conoces y qué te han parecido. También escribe qué otro destino está chido y barato que deberíamos conocer. Nos estamos viendo en un siguiente video. Bye.